Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros la review de un set comercial de ganzúas, este que tenemos aquí, es del fabricante alemán Wendt, cfx.com, me lo envía directamente el fabricante, para que dé mi opinión, y os lo muestre, muchas gracias a los amigos de Wendt, como veis es un set de ganzúas, de los denominados de emergencia, para llevar en la cartera, en el bolso, tiene muy poco espesor, unas dimensiones de 9 x 6 centímetros, cabe incluso en la cartera, y trae 6 ganzúas, aquí las tenéis, y un tensor, el nombre comercial de este set es Lockmaster Credit Card Pick Set, tiene un precio de, creo recordar, 23 euros más gastos de envío, creo que por 6 ganzúas y un tensor es un precio muy muy ajustado, hay dos cosas que me han llamado mucho la atención en este set, y es por lo que me he decidido a hacerle la review, como veis no lo he usado aún, está tal cual viene en el envase, no he sacado las ganzúas, no las he probado, no sé cómo funcionarán, pero objetivamente, y hay dos cosas que me llaman mucho la atención, positivamente, una de ellas es el tamaño de las ganzúas, fijaros, en otro set que he visto de este tipo, lo que hacen es meter una ganzúa de tamaño normal, esto sería una una ganzúa de tamaño normal, me voy a alejar para que veáis la proporción, fijaros la diferencia de tamaño, las ganzúas de este set son muchísimo más pequeñas, pero lo que se suele hacer habitualmente es colocar la ganzúa de tamaño normal, y una porción de mango muy muy pequeña, en este caso el mango es más grande, porque lo que han hecho ha sido una reproducción a escala de una ganzúa normal, reduciendo el tamaño de todos sus componentes, eso es algo que me gusta mucho, me parece muy muy interesante, porque, porque al hacer esto, han mantenido la proporción entre todos los componentes, entre todas las partes de la ganzúa, mantienen por tanto la rigidez, mantienen el tacto, aumentan la capacidad que tiene la ganzúa para entrar en boca llaves restrictivos, se vuelve muy manejable dentro del boca llave, fijaros que normalmente utilizamos ganzúas que son mucho más largas de lo que de lo que sería necesario, este es un perfil europeo de seis pernos, no suele haber de más de seis pernos, y fijaros, si metemos la ganzúa completamente, todo lo que sobra en la longitud de la ganzúa, superamos el sexto perno ampliamente, para superar el sexto perno con aproximadamente el 60% de la longitud de la ganzúa sería suficiente, y podríamos ganzuar, estas ganzúas van a llegar al sexto perno y a superarlo sin ningún tipo de problemas, y lo que consiguen es reducir la altura del cuello de la ganzúa, hacer más fina la punta de la ganzúa, por tanto, para mí hacerla muchísimo muchísimo más interesante, incluso al mantener las proporciones no hay ningún punto débil, sigue teniendo la misma rigidez que tiene la original, tenemos la misma capacidad para empujar el perno y tenemos el mismo feedback, me parece muy interesante, no sólo para este para este set de ganzúas, que está muy limitado por las dimensiones máximas del conjunto, sino para el diseño de ganzúas convencionales, de ganzúas normales, estas ganzúas no son para usarse en el día a día, debido a la longitud de su mango no van a ser cómodas, fijaros que cuando cogemos una ganzúa, la parte trasera del mango apoya en la mano, esto nos da mucha mucha estabilidad si ganzuamos en este sentido también, estas tienen el mango mucho más corto, no vamos a poder apoyarlo, y eso va a hacer que manejarlas sea más difícil, pero es un set de emergencia, en cualquier caso las proporciones que mantiene son muy muy buenas, y el hecho de haber reducido completamente el tamaño de todos los elementos, me parece que es un gran acierto y me parece muy interesante, estoy deseando probarlas, la segunda cosa que me llama mucho la atención es la selección de puntas de ganzúa que tenemos aquí, como veis son todos ganchos, a mí que me encanta el ganzuado deportivo perno a perno, soy fanático de los ganchos, rara vez realizó rastrillado, me parece una elección fantástica, me encanta, me encanta el diseño tradicional de estos ganchos, fijaros, vamos a ver si podemos enfocarlos bien, tenemos aquí uno totalmente recto, este aunque parece idéntico, tiene una ligera curvatura, serían para mí los dos más especializados, pero los otros cuatro son de uso muy muy común, muy muy acertado, fijaros, un gancho muy corto, un gancho medio, aquí tenemos un gancho medio bastante largo, todo muy progresivo, y aquí tenemos un gancho claramente largo, me encanta, me gusta muchísimo, aunque a mí lo que más me gustan son los ganchos, he de decir que desde el punto de vista del objeto, del objetivo de este set, creo que debería de contener al menos una ganzúa de rastrillado, un Snake o un Bogotá o algo así, porque son ganzúas muy eficaces, muy rápidas, y este set está pensado para una emergencia, no para el uso día a día, o para el disfrute del ganzuado, sino para ser eficaz, si os fijáis, el tensor, que está aquí en medio, me gusta mucho el diseño del tensor también, tiene dos extremos, y esos dos extremos están limitando la longitud útil de estas dos ganzúas, es por eso que las han hecho tan rectas, yo propondría una mejora que consistiría en aunar los dos extremos del tensor en uno de ellos, esta parte más estrecha podemos reducir eliminando material aquí, en un tercio de la longitud, eliminar material para disponer de esta punta estrecha aquí, en unos tres milímetros, cuatro milímetros de longitud, con lo cual podríamos eliminar esta parte del tensor y ofrecer aquí un Snake, un Bogotá, alguna alguna ganzúa de rastrillado, que creo que completaría mucho el set de cara al objetivo que tiene, pero a mí la elección actual de ganzúas me encanta, me encanta porque soy un adicto al perno a perno, y estos ganchos son ganchos tradicionales, muy muy bien pensados, muy progresivos, para enfrentarse a cualquier cerradura normal, fijaros, esta sería totalmente recta, aquí hay una ligera curvatura, aunque parece igual, no lo es, tenemos una ligera curvatura, ahí podéis ver cómo se dobla el extremo, y disculpad el reflejo, pero es muy difícil colocar la iluminación, todo el set desde acero, y eso se nota, un gancho muy corto, me encanta, perfecto, un gancho corto, un gancho medio bastante largo, y un gancho largo, aquí lo tenéis, es muy progresivo, perfecto, me encanta la elección de ganzúas, estoy deseando probarlas, con lo que lo único que nos queda ya va a ser desmontarlo y empezar a probarlas, vamos a ello, bueno, vamos a soltarlos, no lo he hecho nunca, no sé cómo será de fácil o de difícil soltar los elementos, todas las ganzúas están sujetas por tres puntos, sobre todo lo digo de cara a que accidentalmente dentro de la cartera, por un movimiento se suelten y se salgan del envase, vamos a ver cómo es de fácil o de difícil quitarlas, el tensor está sujeto solo por dos puntos, creo que voy a empezar por él, ahí está, se sueltan bien, se sueltan bien, pero no creo que se suelten accidentalmente, no, definitivamente no, cuesta sacarlas, son muy ligeras, el tamaño es pequeño, evidentemente, muy bien, no es difícil soltarlas, aquí tenemos los ganchos, los vamos a ver ahora con más detenimiento, fijaros, están bien sujetos, es difícil que se suelten accidentalmente, eso está bien, porque cumplirán su función, incluso el marco puede ser aprovechable, habría que verlo, como para hacer dos tensores de multipunto, no, no lo voy a desechar, el acero tiene muy buen aspecto, el espesor es de 0,6 milímetros, evidentemente son ganzúas directamente cortadas, como veis tienen los restos del anclaje, y el corte no han podido pulirlo, con lo que los bordes, al menos en uno de los lados, vamos a verlo de cerca, los cortes son vivos, sí, están afilados, si serían unas ganzúas para uso normal, habría que quitar estos bordes de corte y pasarle una lija, pero son ganzúas para un uso de emergencia, puntual, al menos la primera vez, no desecharía yo fabricarles luego un mango y utilizarlas, porque el diseño del gancho me encanta, fijaros, vamos a coger... estos serían el gancho medio y el gancho largo, ahora los podemos ver mejor, muy bonito, muy cerrado este gancho, me gustan mucho, y la altura aquí es muy contenida, como habéis podido ver, en uno de los lados lleva Lockmaster, la marca comercial, como os digo, no los voy a limar, los voy a probar, los voy a probar tal cual salen, que es como deberían de utilizarse, y aquí tenemos este gancho corto, muy bonito también, lo que nos queda por determinar es lo cómodas que van a ser al uso, y una vez sueltas, vamos a ver cuánto ocupan, una vez utilizadas por primera vez y separadas del marco, la verdad es que ocupan muy poquito, fijaros, creo que se pueden seguir llevando en la cartera o en cualquier sitio, ocupan menos que lo que ocuparía una navaja, está muy bien, el tensor, lógicamente en 0.6 es bastante flexible, pero sirve para una emergencia, sin duda, me gusta, vamos a probar estas ganzúas, a ver cómo de cómodo es sujetarlas, sus posibilidades, vamos a verlo, bueno, llevo ya probando un rato las ganzúas, las he probado con candados, con cilindros, no me han dado por las ramas, he ido directamente a por cerraduras difíciles, por ejemplo, este candado es un IFAM, con pernos de seguridad, no es nada sencillo de ganzuar, tiene varios spool muy peleones, y el resultado ha sido muy bueno, me ha sorprendido, no me lo esperaba, el tensor en 0.6 milímetros es mucho más elástico de los que yo estoy acostumbrado, es lo que más me ha costado acostumbrarme, pero las ganzúas van perfecto, el hecho de disponer de tantos ganchos diferentes, tan progresivos en curvatura, da unas posibilidades muy muy buenas, ¿qué echaría de menos? pulir los cantos, evidentemente, son aristas muy muy vivas, pero es que es imposible que estas ganzúas lleguen de otra manera, ya que vienen precortadas dentro del marco, y no ha habido posibilidad de pulirlas, me encantan los perfiles, me encanta el tamaño, invito al fabricante a trasladar este tamaño a ganzúas con mango completo, el mango, evidentemente, con un mango convencional, es mucho más cómoda de manejar la ganzúa, pero no me ha resultado tan incómoda como yo pensaba, son ganzúas para una emergencia, y en mi opinión para esa emergencia van de sobra, el arsenal de ganchos que tenemos disponible es fantástico, vamos a intentar ganzuarlo, no es sencillo, ya os lo digo, pero vamos a intentarlo, voy a utilizar primero este gancho corto, segundo un clic, vamos a ver si somos capaces de abrirlo, a ver, había metido mal el tensor, ahí está, llego perfectamente al quinto perno con él, empezamos de nuevo, primero y segundo un clic, quinto nada, me alejo para que veáis cómo estoy sujetando la ganzúa, segundo un clic, tercero, lo que más difícil me resulta es que tengo que estar más pendiente del tensor, ahí está, caemos en falso colocado con ese segundo, que de el manejo de la ganzúa, me olvido de la ganzúa que tengo en la mano, cuarto da rotación, es un spool, hemos perdido el falso, segundo un clic, me olvido de la ganzúa, no es lo que más me llama la atención, lo que más extraño me resulta y es el tensor lo que tengo que prestar más atención, pero está muy muy bien como conjunto, muy muy bien, ahí segundo un clic, cuarto un clic y vuelve el falso, quinto pide, vamos a ver, vamos a ver, da rotación, lo colocamos, es un spool, primero da rotación, a ver, lo colocamos y ahí tendríamos la apertura, fijaros, está abierto, vamos a intentar ahora este master, safety lockout, seis pernos, pernos de seguridad, los que lo habéis intentado sabéis que no son nada fáciles, vamos allá, colocamos el tensor en la parte superior, desde abajo del todo, segundo un clic, tercero, cuarto, vamos a ver, ahí, un clic en el sexto, un clic en el segundo, rotación en el tercero, y un clic, hemos perdido el falso, sexto, vamos a ver, ese sexto parece que está, primero parece que está, segundo de nuevo, un clic, tercero parece que está, cuarto, quinto, algo se nos escapa, primero, ahí el primero, ha dado rotación, para hacer esto hace falta tacto en la ganzúa, y estos ganchos, con la amplia variedad de ganchos que disponemos, me encanta, me lo proporcionan, vamos allá, cuarto, voy a pasar a un gancho más largo, el más largo de todos, vamos a ver si podemos manejarnos con él, primero nada, segundo, tercero, parece colocado, cuarto pide, da rotación, lo colocamos, vamos a ver, primero está, segundo, da rotación, estas aperturas no son nada sencillas, ahí lo tenéis, estaría abierto, ahí tenéis el candado abierto, bueno, conclusiones, me gusta mucho el set, como set de emergencia, para lo que está fabricado, funciona perfecto, en mi opinión, perfecto, si os gusta ganzuar perno a perno, no vais a tener ninguna dificultad, el único pero que se le podría poner sería añadirle un rake por su eficacia y por ser la orientación de este set de emergencia, la elección de ganchos, la disponibilidad de estos ganchos, su progresividad y su tamaño, me encanta, me encanta, de hecho, exhorto a intentar trasladar este tamaño de ganzúas, de ganchos, a ganzúas comerciales con el mango completo, porque me parecen muy muy útiles, 23 euros por este set, me parece perfecto, muy ajustado, lo recomiendo, sin ninguna duda, muchísimas gracias Wendt por darme la oportunidad de probar este set, cfx.com, te lo agradezco mucho, y para todos vosotros, esta ha sido la review de este Credit Card Pixect de Lockmaster, espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y muchas gracias por ver el video,